Bueno, ganas es positivo porque podemos llegar directamente a los conductores. Nos interesa mucho que, sobre todo en esta época, sabemos que estamos muy próximos a un recambio vacacional. Así que viene bien también un poco revisar la documentación vehicular, sobre todo para aquellos que están pensando ya en sus vacaciones. Y, ya te digo, el trabajo en conjunto con el equipo de renta, la verdad que es muy, muy positivo. Luego, la gente se está volcando a la municipalidad a hacer el pago de la patente también. Todo el trabajo que queremos desplegar, por lo menos en la ciudad, es de respeto y es de cumplimiento de las normas, sobre todo en el uso del espacio público. Sabemos cuál es el impacto que tiene la cantidad de vehículos en el tránsito de Comodoro. Sabemos que es una ciudad también muy de paso, así que en estos días le pedimos a todos mucha, mucha paciencia, porque sabemos que se vienen días de recambio vacacional y sabemos que este lugar es de paso, como te digo. Así que, bueno, con mucha expectativa, esperando también el fin de semana, que también están planteados controles para este fin de semana. Diurnos y nocturnos también, porque, ya te digo, justamente entre hoy y mañana va a ser el recambio y, bueno, el fin de semana, por supuesto, también vamos a seguir con los controles de alcoholismo. Estamos con el tercer operativo de la semana, en esta oportunidad zona sur. Hicimos centro y zona norte los días anteriores y seguimos encontrando un alto grado de morosidad de todos los vehículos controlados. En el primer día se controlaron más de 130 vehículos y en un 70% se detectó morosidad. Ayer que fuimos a zona norte, el tráfico es menor, por lo cual se controlaron aproximadamente entre 80 y 90 vehículos y ahí detectamos un 50% de morosidad. Y sí, lo que estamos detectando es que mucha gente se está arrimando, ya sean los que intimamos como voluntariamente a regularizar la situación. Hay, por ahí, mucho desconocimiento o descuido de la gente o lo deja para pagar el último momento. Entonces, yo creo que esto de salir en los medios con los operativos ayuda a que la gente haga memoria y sepa que tiene que pagar este impuesto también. Por ahí, muchas veces el contribuyente no tiene el comprobante, entonces tiene que hacerse el comprobante. La forma más fácil y la que más estamos recomendando es bajarlo de la página del municipio www.comodoro.com.ar Si no tiene la posibilidad de emitirlo o no tiene una impresora, puede arrimarse al municipio, al tribunal de faltas o al ex edificio SUPE. Vamos a agregar a partir del lunes el gimnasio número 2 para emisión. En todos estos lugares también puede hacer el pago, o sea, se hace de la boleta de pago y paga. Además, para pagar, también están los medios de pago electrónico, Banelco y Link, y también están adheridos Pago Fácil, Rapi Pago, el Pago de Chubut. A esto le podemos agregar el gimnasio número 1, tenemos el cementerio y vamos a estar con las cajas móviles, las cajas volantes, a partir del 25 de enero en la vecinal Presidente Ortiz, 26 en la vecinal Diadema, 27 en la vecinal Don Bosco y el 28 en la vecinal Próspero Palazzo. Gracias por ver el video.